El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en ley el proyecto de asistencia por desastres. En un tuit, el mandatario estadounidense dijo que Puerto Rico debería amarlo y que sin él, la isla habría sido excluida. En la isla, el gobernador Ricardo Rosselló Nevarez reaccionó con beneplácito al anuncio. El proyecto de recuperación de 19 mil millones de dólares para los estados y para Puerto Rico, así que con estos proyectos y algunos de estos recursos que estamos recibiendo ahora, la reconstrucción va a ser mucho más efectiva. Rosselló hizo las expresiones en Cataño durante el anuncio de la otorgación de 2.999 millones de dólares en fondos federales del programa de subvención para mitigación de riesgos. Ya también adelantándose y siendo consistente con la filosofía de la oficina de recuperación, nos habíamos adelantado a esta posibilidad, donde se encontró un partner con expertise para poder evaluar todos estos proyectos. El partner es IEM, ha tenido expertise en New York, en Florida, en Mississippi, en Louisiana, entre otros. Y eso permite que exista una evaluación externa de todos los proyectos que se están llevando a cabo y que podamos tener mayor visibilidad sobre ellos. Dinero para el cual son elegibles agencias gubernamentales, municipios y la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro. Hay una variedad de proyectos que son elegibles, pero principalmente lo que se tiene que alinear son los planes de preparación y de mitigación del Estado con los de los gobiernos locales o municipales. Tener estos beneficios claros para las distintas áreas que han sido impactados prácticamente todo Puerto Rico. En otros temas, el gobernador Ricardo Rosselló reaccionó a la intención de la administración del presidente Donald Trump para que se revoque la decisión del primer circuito de apelaciones sobre la alegada inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es efecto de que somos una colonia de los Estados Unidos en ningún otro lugar en los Estados Unidos. Pero jamás nadie tendría la cara de presentar unos asuntos y unos argumentos tan ridículos y tan absurdos en términos de tratar de comparar la constitucionalidad de lo que serían los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal, que son un ente federal, y lo que serían los funcionarios que se escogen a nivel estatal, a nivel estatal y electos por el pueblo. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Elsa Velásquez, Santiago. Gracias por ver el video.